Soy Héctor Melesio Cuen y sé que ya no le crees a los políticos. Aunque te bajen la luna y las estrellas. Nosotros no vamos a prometer nada. Te vamos a garantizar que seguiremos haciendo lo correcto. Como votar contra el gasolinazo. Dar la batalla contra el fuero. Y seguir luchando por eliminar las tensiones de los expresidentes. Si nos das tu voto, te garantizo que estarás bien representado. Vota Movimiento Ciudadano. Es garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.